Bien, entonces, luego de la propiedad sin memoria, lo que corresponde que veamos hoy día es el proceso de Poisson. Un proceso de Poisson es de lo que se llama un proceso estocástico. ¿Qué significa un proceso estocástico? Es una familia de variables aleatorias indizadas por un t, que puede ser un tiempo, pero también puede ser un n, un n, un entero. Las variables aleatorias pueden ser continuas o enteras, o sea, a valores enteros. Cuando son a valores enteros, entonces decimos que el proceso estocástico es un proceso puntual, porque toma valores en puntos específicos. Y entonces cambiamos la x por una n para denotar que los valores que toma esas variables aleatorias son los naturales. El proceso de Poisson es uno de esos, es un proceso puntual. Recuerden que con el proceso de Poisson estamos moderando el número de trabajos que llegan por unidad de tiempo o el número de trabajos que son servidos por unidad de tiempo. Entonces, número de. Particularmente, el proceso de Poisson se puede definir cómo sigue, cómo se permite modular entonces la ocurrencia de evento, un intervalo de tiempo de largo T, y que cumple lo siguiente, que la probabilidad de un evento en un intervalo pequeñito entre T y T más delta T es exactamente igual a una constante por delta T, el tamaño largo del intervalo, o de delta T, que significa esta función, ¿cierto?, que cuando delta T tiende a cero, tiende a cero. No solamente cuando delta T tiende a cero, sino que cuando delta T, cuando esta función sobre delta T, o sea, dividida por delta T, tiende a cero cuando delta T tiende a cero. O sea, en otras palabras, tiende rápidamente a cero. La segunda condición para la secreción de un proceso de Poisson es que la probabilidad de ocurrencias en el intervalo pequeñito entre T y T más delta T es independiente de lo ocurrido en el proceso antes de T. Un poco la misma lógica, ¿cierto?, que teníamos en la exponencial. O sea, lo que ocurra después de T es independiente de lo que ocurrió antes. Y la última condición, la probabilidad de más de un evento en el intervalo pequeñito es o de delta T, muy pequeñito, tiende a cero cuando dividido esto por delta T y luego tenderá a cero. Eso, en términos prácticos, significa que no ocurren dos sucesos simultáneamente. Esa es una condición de que sea un proceso de Poisson. Estas tres condiciones, entonces, me configuran lo que es un proceso de Poisson. Además, se puede demostrar, y no lo vamos a hacer aquí, pero pueden ustedes mirar la literatura, que cuando todas estas tres condiciones ocurren, entonces el número de eventos, la probabilidad del número de eventos en el intervalo 0T, es exactamente una ley de Poisson, la distribución, digamos, en los naturales. O sea, para distinguir el proceso es esta familia, y el N de T es la probabilidad de cada uno de los elementos de esa familia. Y la probabilidad de cada uno de esos elementos es exactamente, entonces, una ley de Poisson con media A por T. El A aquí que definimos para el proceso de Poisson. O sea, la probabilidad de que ocurran N eventos en el intervalo 0T es A por T elevado a N por E elevado a menos a T sobre N factorial. En realidad, esto se puede generalizar a que el número de eventos es en un intervalo de largo T. Y eso tiene que ver con la condición B, de toda la independencia de la historia. Para que vean ahora cómo es la distribución de Poisson, hay un código pequeñito que tiene que ver con la distribución, ya no es Poisson, sino que la distribución puntual de Poisson. Nos dibujamos curvas justamente porque toma valores discretos. Pusimos aquí, pusimos el rango de 0 a 100, y pusimos tres valores posibles para 10, entonces le da mucho más peso a los primeros valores entre 0 y 100, 20 un poco más equilibrado, y 50 es como centrado en el intervalo de 0 a 100 con tasa de 50. La acumulada, evidentemente, sigue la misma curva, con el perámetro menor tiende más rápidamente a 1, y así sucesivamente. Un lema importante nos dice que si N de T es un proceso de Poisson, entonces los tiempos entre eventos se distribuyen según una ley exponencial. De este modo, entonces, tenemos ligada la distribución exponencial de los tiempos entre eventos con la distribución del número de eventos en un intervalo de tiempo T. Para demostrar esto, vamos a seguir el siguiente camino. Primero, recordar algunas funciones. Normalmente, para definir una distribución de probabilidad, nosotros decimos, podemos definir la densidad de probabilidad o, equivalentemente, la función de distribución. Cualquiera de las dos se puede obtener a partir de la otra, ¿cierto? Una es la integral de la otra. Pero además de esas funciones que permiten definir una distribución de probabilidad continua, tenemos la función de supervivencia y la función de azar. La función de supervivencia se denomina S, y es el inverso de la acumulada, o sea, la probabilidad de que X sea mayor que X. Y la función de azar es la derivada de la función de supervivencia, y la función de supervivencia del logaritmo de la función de supervivencia. Lo importante aquí es que estas dos funciones, si conocemos una de ellas, conocemos las otras tres. Conocemos S, F y F, por ejemplo, si conocemos H. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, S a partir de H se puede escribir, simplemente despejando aquí S respecto de H, nos queda que es la exponencial, ¿cierto? De la integral de 0 a X de H de U de U, integrando, integramos aquí a ambos lados, ponemos signo negativo, después tomamos función exponencial, y nos queda que la función de supervivencia se puede escribir como esta expresión en función de la función de azar. Por otra parte, la densidad, ¿cierto? Basta derivar la función de supervivencia en signo negativo para tener la función de densidad. Y, dada la expresión que teníamos de S, entonces, reemplazando y derivando, nos queda que la función de densidad también se puede escribir en función de la función de azar. Como ya teníamos la equivalencia entre F y entre la función de acumulada y la densidad, entonces llegamos a la conclusión de que la distribución de probabilidad de X se define de manera única conociendo cualquiera de las cuatro funciones. La función de distribución acumulada, la densidad, la función de azar o la función de supervivencia. Ahí vamos a ver esa parte de ahí. Y otra cosa importante que viene en este... Esto de acá está de más. Está de más de aquí. Ya, otra cosa importante, una vez que estamos claros que hay inequivalencia, o sea, basta una de estas funciones para definir una distribución de probabilidad continua. Valores positivos en este caso, es que en el caso particular de la exponencial, si calculamos la función de azar, nos queda lo siguiente. La función de azar, ¿cierto? Es la probabilidad de que X sea mayor que X, y eso es 1 menos la probabilidad de que X sea mayor igual que X, reemplazando, ¿cierto? lo que vimos la semana pasada, la semana pasada. Eso es 1 menos 1 elevado a menos a X, o sea, elevado a menos a X. El logaritmo de eso es menos a X, y la derivada de eso que me viene a dar la función de azar, es exactamente la derivada del texto negativo, me da A, ¿ya? La función de azar, entonces, no depende de X, y esto tiene que ver con la independencia de la variatoria exponencial respecto al pasado, y por la unicidad, entonces, tenemos que si, tenemos una función de azar para una cierta variatoria cuyo valor es A, eso significa, es equivalente a decir que X es exponencial de tasa A. Es este resultado que más lo que estábamos, vamos a ver a continuación, que nos permite mostrar que en el caso de un proceso de oposión, la función de azar de los tiempos entre eventos es exponencial. Veamos cómo. En primer lugar, vamos a seguir, vamos a hacer una, vamos a expresar la función de azar, ¿cierto? Como, como esta, con esta expresión, ¿cierto? Eso, eso viene simplemente de, de, de tomar la derivada, si tomamos la derivada del logaritmo de C de X, la derivada de eso es uno sobre, la derivada del logaritmo es uno sobre la función de supervivencia por la red de la cadena que de arriba menos la derivada de la función de supervivencia, ¿sí? Aquí. ¿Cómo escribimos eso? Podemos escribirlo poniendo la definición de derivada, ¿cierto? La derivada es la función de supervivencia en el punto X menos la función de supervivencia en el punto X más delta X sobre delta X bueno, justo al revés, pero como el signo menos hicimos el cambio acá adentro, ¿bien? Y la función de supervivencia es uno sobre la probabilidad, o sea, es la probabilidad de X sea mayor que X, ¿sí? Estas dos probabilidades de aquí no, lo que nos están diciendo es que es la probabilidad de que la variable esté entre X y X más delta X, ¿cierto? Porque le restamos a la función de supervivencia hasta X la función de supervivencia hasta X más delta X entonces nos queda exactamente la probabilidad de que X caiga entre X y X más delta X. Si esto lo reescribimos para los tiempos entreventos en un proceso de poesón, esos tiempos entreventos lo vamos a llamar tau para distinguir de este X general, nos queda cierto que la función de azar para los tiempos entreventos es esta misma expresión escrita para tau, pero resulta que tenemos algunas propiedades referidas al proceso de poesón que nos dice que un evento en un intervalo pequeño entre T y T más delta T que es lo que tenemos acá y tau mayor que T que este es un modo de escribir que tau esté entre T y T más delta T, que haya un evento entre T y T más delta T ¿cierto? Porque si si el tiempo entreventos está entre T y T más delta T quiere decir que debería haber un evento entre T y T más delta T y el tiempo entreventos ser mayor que tau o sea, tau mayor que T ¿sí? Con eso es otra forma de escribir este mismo evento pero dijimos que en la condición B del proceso de poesón de que hay independencia de lo que ocurre en un intervalo dado y la historia anterior por lo tanto esta probabilidad se puede dividir en producto se simplifican estas dos probabilidades y esta probabilidad además tenía un valor conocido ¿cierto? La probabilidad de un evento en el intervalo de T más delta T era exactamente A por delta T más orden de delta T tomando límite de esta expresión nos queda justamente el orden de delta T sobre delta T se va a cero y nos queda solamente A o sea la función de azar de los tiempos entreventos en un proceso de poesón es igual a A por lo tanto ese tau se distribuye exponencial de tasa A esa es la la demostración bien ¿dudas hasta ahí? ¿algo que quieran comentar? bien vamos a ver entonces un par de propiedades del proceso de poesón bueno más bien de la en este caso de la distribución de poesón ¿cierto? porque se distribuye poesón de tasa A vamos a ver que su esperanza es igual a A como lo calculamos o sea en general la esperanza de un proceso de poesón de tasa B es B pero como aquí la tasa es A la medida es A para calcular la esperanza es una función de distribución discreta es la suma de n igual cero infinito de n por la probabilidad de que n es igual a n bueno como está multiplicado por n la suma va desde 1 solamente y aquí si hacemos el arreglo de simplificar este n con n factorial me queda n menos 1 factorial eso da lugar a a descomponer el A elevado a n en el producto A por A a la t a la n menos 1 sacamos fuera la t y nos queda aquí una sumatoria de n igual a 1 a infinito de n menos 1 factorial de esta sumatoria que depende de n menos 1 por lo tanto hacemos el cambio de variable n igual a n menos 1 y nos queda la suma de n igual a ser infinito de esto mismo y esta es la distribución de probabilidad de una poasón por lo tanto la suma sobre todo de los valores posibles es 1 y entonces nos queda finalmente la expresión A por T para la varianza de n tenemos algo parecido recordemos cierto que la varianza se puede decir como la esperanza de n de n de t al cuadrado menos la esperanza de n de todo al cuadrado y vamos a mostrar que es igual a t como lo mostramos bueno este término ya lo conocemos es a t al cuadrado falta determinar este otro término con la variable la esperanza de la variable al cuadrado la esperanza de la variable al cuadrado es nuevamente la suma sobre todos los valores posibles de n al cuadrado por la probabilidad de que n de t sea igual a n lo que en este caso es esta expresión de aquí de nuevo como tenemos bueno pasamos de n igual a n igual a n a n y aquí hacemos un pequeño truco que es reescribir el n cuadrado como n por n menos 1 ahí tenemos dos componentes n cuadrado y después n pero menos n entonces agregamos más n aquí ya lo separamos para que finalmente esta suma me da exactamente n cuadrado y por qué hacemos eso porque esta expresión ya la conocemos esta es la expresión de la esperanza y sabemos que vale a t y por otra parte esta expresión de aquí podemos hacer la simplificación con el n factorial cierto y antes de eso como tenemos un n menos 1 también sabemos que esta expresión se hace 0 en n igual 1 por lo tanto a partir de la sumatoria es de n igual a 2 y esta suma acá es a t y ahora sí simplificamos cierto el n por n menos 1 con el n factorial me queda n menos 2 factorial y entonces eso da lugar a que factoricemos el a t elevado a n por a t cuadrado por a t a la n menos 2 sacamos la t cuadrado fuera de la sumatoria hacemos el cambio de variable aquí sabemos que esto vale 1 y entonces esta esperanza de n t al cuadrado vale a t cuadrado más a t ya lo agregamos aquí en el valor de la varianza de n t entonces nos queda a t cuadrado más a t menos a t cuadrado finalmente nos queda a t bien tenemos ahí los dos primeros momentos entonces de digamos los dos resúmenes principales del proceso de Poisson superposición de llegadas Poisson si tenemos varios procesos de Poisson de tasas varios procesos de Poisson independientes me falta poner acá de tasas a sub uno hasta sub m la suma de ellos resulta en un proceso de tasa la suma de las tasas a sub uno más a m eso entonces me permite hacer algunos modelamientos importantes y el otro la otra propiedad que es equivalente en el otro sentido es la descomposición de llegadas Poisson un proceso de Poisson de tasas que se distribuye en m dispositivos con probabilidades de sub uno hasta p sub m resulta en m procesos de Poisson de tasas de tasas AP uno hasta AP respectivamente entonces se bifurca en esas m procesos bien eso es lo que quería conversar hoy día respecto del proceso de Poisson que se supone entonces que es el proceso que vamos a asociar con varios de los modelos que vamos a revisar en esta unidad para las dedicadas al sistema de colas y para el número de trabajos por unidad de tiempo servicios para el proceso de los servicios como comentaba al principio me gustaría ahora trabajar un poquito con los estudiantes que van a presentar el lunes las otras presentaciones de acuerdo a lo que está en el Cibeduc serían Felipe Lago Sebastián Pacheco Camilo Muñoz y Carlos Leyano ya entonces me gustaría que me falta alguien que se inscriba acá estos otros estudiantes están presentes Gastón Bustamante Eduardo Perditzel Felipe Saldías Sebastián Zambuesa como para que se inscriban en el trabajo este de la ley de Lidl ¿está alguno de ellos? de los no inscritos bueno y ahora para el final la ley de Lidl bien entonces a Eduardo por lo menos no le dieron el ramo no le dieron el ramo pucha la directora de escuela ya bien entonces como les digo me gustaría trabajar con ellos los demás pueden quedarse pero lo que me interesa comentarles o a lo mejor primero escuchar sus dudas como como si han visto el trabajo que tienen que hacer si tienen alguna duda la gente que voy a presentar el lunes yo por lo menos con el compañero que no estaba hoy día que estaba ocupado probablemente aún no empezamos a hacer la presentación sabemos dónde sacar la información o hemos visto una que otra cosa una que otra referencia de cómo hacerlo pero no nos hemos sentado a trabajar así como ya y empezar a hacer la presentación como tal así que no podría darle dudas porque no tengo dudas ya ok y el otro grupo el otro grupo es Camilo Muñoz y Carlos Leyano sí igual igual que como decía el compañero les voy a pedir porque a mí me interesa mucho ver o sea que me envíen la presentación antes antes del lunes porque la idea es que se ajusta a lo que estamos haciendo entonces debiera tener en el caso de ustedes es bastante sencillo porque son las distribuciones son dos distribuciones que tienen que explicar sus expresiones ¿cierto? en un caso una que tiene densidad la otra que tiene probabilidad de masa puntual ¿cierto? poner las expresiones mostrar cuánto valen las funciones de instrucción acumulada los 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 primeros momentos y explicar dónde se pueden aplicar ¿ya? si ustedes miran la guía que que yo les dejé ahí en en el cibedu que me dé entonces dice por ejemplo presente las funciones que definen a la distribución la función de distribución acumular la necesidad de probabilidad bueno en un caso va a ser bueno esto podría puntual y utilizar pueden hacer un modo de Júpiter ¿cierto? para hacer las simulaciones de la de distintas con distintos valores de parámetros ¿cierto? cómo quedan las distribuciones deducir las expresiones para referencia y varianza y ilustrar como un ejemplo situaciones en que es pertinente utilizar esta distribución ¿ya? eso es lo que se espera como presentaciones entonces hago la pregunta más bien desde el enunciado ¿hay algo que no quede claro? yo por lo menos encontré encontré todo bien entendí entendí todo lo que lo que nos compete a nosotros no sé si los cuadros tengan dudas pero nosotros por lo menos estamos bien no a ninguna duda o sea lo que había dicho usted el lunes que se esperaba que fuera como interactivo claro sobre todo en la parte de la aplicación ustedes pueden o bueno también si es para calcular para calcular una esperanza a lo mejor pueden darle las pistas a sus compañeros y que ellos lo hagan que hagan los cálculos ustedes ven más o menos ahí donde puedan donde puedan generar algo interactivo sí claro porque con la distribución aparte de como ir modificando los parámetros no se me ocurre mucho como interactivo no es tan fácil pero podría ser algún tipo de ejercicio digamos quizás más que interacción así online como algo interactivo puede ser como entre comillas tarea para la casa tratemos de evitar la tarea para la casa mejor que hagan alguna tarea cortita en clase eso sí puede ser dar cinco minutos para que hagan algo claro ya es así bien para los que les toca el miércoles que son ¿Profe? ¿Sí? en el CEDU en la unidad 2 hay algo que dice presentaciones unidad 2 ahí se suben las presentaciones ¿verdad? sí ahí se suben las presentaciones exactamente pero tengo yo que configurar que aún no lo hago a la fecha esas cosas no tengo idea cómo está puede que esté del año del semestre pasado ok sí pero ahí es donde las tienen que subir antes de sí eso antes del lunes a la a las 9.50 tengo yo que hacer un paso para que después puedan sus compañeros evaluar sus presentaciones entonces la idea es que estén subidas antes del comienzo de la clase digamos a las 9.30 para que no para que yo alcance a hacer eso ¿ya? les recuerdo eso entonces Felipe y Carlos subir sus presentaciones el lunes antes de las 9.30 a él no hay perdón prueba de la unidad no hay no hay qué no hay prueba prueba de qué de la unidad 2 ¿no? sí la unidad 2 tiene una prueba pero de la parte de redes de cola ¿qué más les quería comentar? ah les estaba diciendo que los que las personas del del miércoles que por favor hayan avanzado el lunes para que veamos las 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 dudas las personas del miércoles son Edgar Alarcón Jonathan González Sebastián Durán Francisco Levin Miguel Nahuel Pan y Felipe Zavala ¿ya? sobre todo creo que podrían haber algunas dudas en los dos primeros grupos porque hay algún bueno no sé no sé en realidad pero tratar de de venir con sus dudas el lunes para que las resolvamos ahí mismo nos podemos quedar un poquito después de la clase bien como prometido esta sesión era cortita vamos a ir cerrando